Extensiones de pestañas Volumizer Repite los pasos iniciales, limpiar la zona, colocar los parches, aplicar el primer y cepillar. Elige las extensiones. Coloca las tiras en el anillo U para una mejor visión. Coge las extensiones por grupos. Es recomendable usar las pinzas L. Empapa de adhesivo las extensiones, solo 2 mm para no deshacer la forma del grupo. Aísla una pestaña natural. Empapa de adhesivo la pestaña natural ayudándote con el grupo. Separa con las pinzas o cepilla para evitar que se peguen entre ellas. Cura con NanoMister para un secado más rápido. No te olvides de dar las instrucciones de cuidados posteriores al cliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!